Hey, muy buenas a todos, soy yo, SlendyTubes, Tinky Winky JuegaFelizNie Y hoy, como nadie me lo pidió, pero de todos modos lo hago Voy a traer a alguien en mis videos, ya que pues en mis videos como que Que intenté hacer un video de Dorf, o sea, lo quise intentar, pero me salió bien feo y no lo pude subir Pues como que quiero hacer algo de ambientación, así que voy a presentarlo Pero como no puede hablar por chat, tendrá que hablar con el loquendo clasicazo Así que, espera, le voy a escribir por el chat Ven pa' acá Pa' acá Ven pa' acá Men Ven pa' acá, men No se preocupen, que ya está en camino ¿Qué? ¿Qué? Y aquí está nuestro amigo Y aquí está nuestro amigo Hola Hola Bueno, él va a estar con nosotros en los videos que van a hacer como tipo, no sé, remakes o gameplays Así que estén al tanto de nuestros videos Bueno, de mis videos Si van, si aparecerá este men Él es Soy nuevo saliendo en videos Y pues bueno Él es quien dará más vida y comunicación a los videos Sí Tiene un pelo de tocino y ropa de color negro Pero bueno Esto Esto Es video corto Así que Nos vemos Y estén Al pendiente Bye Bye